Rosita Mi muñequita Mi señorita Mi amor Mi amor por ti Es también verdad Por favor me diga Por favor me diga Que me amas Rosita Por ti I'll sing my song I'll even stay at home Never got you wrong My love My love for you Is love so true Please Tell me that You love me too Rosita The passing years will show How much I love you so Don't ever let me go Rosita 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 Gracias por ver el video.